El Paso Diario El Paso Diario Bueno, vamos a ver, caballero Ante todo, quiero que sepa Que esto no es un juego Que aquí no estamos para perder el tiempo ¿Cierto? Es cierto que hubo una reunión Y que allí se fraguó Todo lo del asalto a Marbella Sí, ¿no? Bien ¿Y quién fue realmente el motor de todo este montaje? ¿Muñoz? ¿Gil? ¿Román? ¿Ruca? Mire, su silencio no ayuda en nada ¿Y si ha venido aquí? Ha sido para arrojar verdad ¡Sobre toda esta mierda! A cambio, ya sabe Lo que le hemos ofrecido ¡Así que empiece a cantar! Una historia sucedió Ya se acabó Mucha gente terminó En Chirona Todo esto comenzó Con un traidor Que también estuvo él En Chirona Él se lo llevó Este culo Prebaricó Y robó Y contrató Al roquista Que me dio por Dios ¡Ay! 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 ¡Oh! Yo ya ya estoy en Chirona ¡Ay! El lío se formó Es un horror Todo el pueblo alucinó En Chirona Concejal y promotor Y corruptor Empresario corruptor ¡Para Chirona! Y Cachulista Roca está Y Fernández ¿Dónde está? Todo el mundo debería Están en Chirona ¿Dónde está? ¡Ay! 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 ¡Oh! Ya 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 estoy en Chirona Ya 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 Pá Chirona Ya 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 Pá Chirona El Cachuli ya cayó Y lo cerró El disco Torres lo metió En Chirona La Pantoja ya cantó Y se libró Por Chiripa se libró De Chirona Y Cachuli está Y Cachuli está Roca está Y Fernández ¿Dónde está? Todo el mundo debería estar en Chirona ¿Dónde está? ¡Ay! 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 ¡Woo! Ya 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 Stare en Chirona Ya 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 Pá Chirona Ya 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 Pá Chirona Ya 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 Pá Chirona Pá Chirona Pá Chirona ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.